¡Hola! ¡Arre, caballito! ¡Arre! Bueno, vaya intro guapa. Continúa por donde lo habíamos dejado, ¿vale? ¡Ah! ¡Oye! ¡Pero bueno! ¡Mira por donde anda! ¡Tan perro! ¡Vámonos! Ya se lo he dicho. No tengo nada que ver con ese artículo anónimo. ¡Nada! Sabe de sobra que no es cierto. No tengo tiempo para Memeses. ¿Memeses? Ha mancillado mi nombre y mi reputación a conciencia, señor. Mi propio nombre. ¡En marcha! ¡Vámonos! Ahí tiene a Richard Owen. Un auténtico canalla y un desglaciado. ¿En serio? Parecía que eran buenos amigos. El señor Owen trabaja en Lambeth. Conoce al autor del jarabe. ¡Atrápelo! ¿Será verdad? ¿Será cierto? ¡Vámonos! ¡Arre! ¡Fuera! No sé lo que le paga Darwin, pero no merece la pena. ¿Tú sabes el lío en el que se ha metido? ¿En ninguno? Hay que hacer daño, ¿no? No es un detentividad al menos. Hacemos que perder un tiempo, Rufián. Siempre he tenido curiosidad por ver cuánto puede aguantar este vehículo. No sé qué querría Darwin, pero jamás te haré. No se puede destruir el carro ya En vez de ir Anda que no soy yo malo Venga, ahora sí Hostia, la poli no, tonto Venga, arre, arre Tengo que buscar coche de caballo Porque con esto poco hacemos Ahí hay uno Vale, vámonos Otra valla policía La he liado mucho, eh La he liado bastante yo, eh Y ahora qué hago Corre, 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 corre Ahora en el momento Fuera, fuera Venga, 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 venga Dice qué sitio, eh Vámonos, despacio El doctor John Elliotson Él desarrolló el elixir Esa es la persona que busca No a mí O también a esta locura Se lo ruego Ve, no era tan difícil Sí Todo cagado el pobre, a ver Venga, pues ya tenemos Ya tenemos la información ¿Crees que no te va a pasar nada Porque estés allí? ¿Qué hace Cani de mierda? ¿En serio? ¡A la poli! ¡A la poli! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira ese, mira ese! Y ustedes, mamones Habéis disparado Será cabrones No No esto limpio, dice Vale Siguiente misión, señores Siguiente misión ¿Cuál es? Esta de aquí ¡Uh! Perdón Estas son misiones secundarias Son secundarias Ya el Santarín Recuerdo de Charlie Dickens La siguiente misión principal Tiene que ser el tren, ¿no? Vamos a ir hacia el tren Claro, al menos en el tren Hay una misión A ver, yo qué sé Supongo, ¿no? Pues si no, pues a ver Andaremos por allí Y por allá Segundo las cosas Que haya Bueno Hola Puso para seleccionar Distinta Muy bien ¿Quién no ha hecho esto en En algún Assassin, ¿no? Corre A lo infinito Puso para romper Quiero que me aconsejes Cállate Secuencia 4 Pues nada Vamos para allá Quizá no sea un fragmento del Edén Pero este material es valiosísimo Mira esto Los asesinos de Londres Se encontraron un sudario El sudario del Edén Puede curar hasta las lesiones Más graves Si los asesinos Hubieran encontrado algo así Padre lo habría sabido Algo se nos escapa Algo que solo nosotros vemos Eso parece una dirección ¿Me acompaña? El trabajo de campo no es lo mío Tenemos una pista Sobre un objeto precursor No quiere seguirla conmigo Si lo dices así Uno no puede negarse Pues nada Utilizaremos a la hermanita Vale A ver si se carga esto Vale ¿Quiere habilidad disponible? Imposible Eso es imposible Tengo dos Esto lo compré en el anterior vídeo El escudo este, ¿no? Claro Era nivel 4 Ah, vale Que cada hermano tendrá Sus habilidades Supongo Debe ser anónimo Vale Ahora si lo entiendo mejor Ahora si lo entiendo Creo, ¿eh? Creo que cada hermano tendrá Sus habilidades Porque yo era nivel 4 Vamos Está grabado Vamos Está subido al canal Ahora tu banda Influye un tipo de observación Observadores Usa tu arma de fuego Más Vamos Ahora está Vamos a mejorar un poquillo Porque si no Y en qué acción Bueno, debe ser anónimo No sé si soy Creo que este mapa Nos lleva hasta la mansión De Kenway Kenway ¿El pirata? Maestro asesino Kenway es el Es el personal principal Del Assassin 4 Maestro asesino y pirata Sí Reduce la velocidad Eduard Kenway ¿Cuánto sabes del sudario del Edén? Se dice que cura Los Eduard Kenway El que está hablando Es el pirata Del Assassin 4 Que su hijo Es El hijo de Eduard Es el padre De Connor Del Assassin 3 La creencia popular Es que incluso resucita A los muertos Pero los registros De los asesinos Lo niegan De todas formas Nunca había oído De la existencia De uno en Londres ¿Cree que Eduard Kenway Podría haber encontrado uno? Viajó a muchos lugares Así que es posible De todos modos Si así fue Lo ocultó celosamente De ser cierto Sería un hallazgo histórico Exacto Estoy impaciente Por averiguarlo Tranquilo Creo que es aquí Tienes razón Fíjate en eso Estaré en el estudio Que nadie me interrumpa A no ser que traiga noticias Del cuaderno perdido Creo que entrar No va a ser tan fácil ¿Sigues queriendo entrar? Si esto es una fortaleza templaria Será complicado Pero no tema No vamos a acercarnos A la señorita Lucy ¿Vamos? ¿Puede buscar por ahí? Por supuesto A ver Aquí había Eduard Kenway Puto de entrada Hay varios puntos de entrada Por lo visto ¿Veis en el minimapa? Vamos a ir hacia ahí Mejor Que ahí dará Una zona de fuera Sí ¡No! Siempre Siempre Haciendo lo que quiera El juego Venga Venga Entra Uno fuera ¿Esto qué es lo que es? Algo de la época De Eduard Kenway Un gorro Piratilla Por cierto Un juegazo No tiene excepción De Assassin No debería estar ahí Acércate Acércate Ahí está Lo que dije No tiene Esencial de Assassin Pero un juegazo Hay algo Ahí Habrá más gente Por aquí No Bueno Habitación ¿Qué es lo que buscamos? No estoy segura Va Bueno Aquí estamos En una habitación De un piratilla Y solo vemos nosotros Espérate Eh Pulsa Para ver Más Vale ¿Cómo? 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 No es muy sutil ¿No crees? Kenway era muy dado A los espectáculos No es muy sutil Que por cierto Lo subiremos En un canal En el único canal Que tengo que este En un futuro Ya sabéis Quien Quien me siga O vea mis videos Sabe que quiero Y se va a subir Todo lo Assassin Que haya En el canal Lo pasa que iré Poco a poco Ya que soy una persona Que sube Muchas campañas Muchos gameplay Increíble Y demás Bueno Aquí está el tesoro Pirata Nunca me habrás dicho La historia De los asesinos De Londres Pasadizos Criptas Una llave oculta Es esto ¿Dices que has oído música? Esto no estaba abierto antes Se cierra Sí, ya lo vio Ayúdame a bloquearla Hay que encontrar otra salida Salida El timón He buscado otra salida Muchas veces cuadrado Alejo Alejo No debería alejarse Del trabajo de campo No debería alejarse No debería alejarse Eh... En realidad Uh... En realidad Toda la mierda encima Descubre la pertenencia de Kenwi Sí, claro Viese mirarlo todo ¿Qué era que haces, compañero? ¿Te quedas ahí? Se ha quedado bubeado, ¿no? Uh No te metes un puñetazo porque no quiero Vale, pues entonces tenemos que Uh, y hacia aquí Sí, es la única misión, ¿lo veis? Por hacer el La sincronización con la atalaya No hace falta hacer todo el viaje Si no hacemos así Viaje rápido Y ya No tenemos que hacer por lo menos Por lo menos el 80% de la caminata Nos lo quitamos del medio Ahora, vamos a ver con Abby Uy, con Abby, digo yo Fíjate cómo estoy yo Con los videojuegos No sé ni Ni cómo se llama La hermana La hermana no sé Jacob es el hermano Y cómo se llama esta muchacha No me acuerdo Pues no me acuerdo Eso es lo que iba a decir Antes de ir a la misión Vamos a mejorarnos la habilidad A ver si A ver si estamos a nivel 4 Porque es raro No me acordaba Eso que los dos hermanos Tenían su propio nivel Habilidades Claro, porque yo con Jacob Tengo este subido Muy raro Bueno, vamos a esperar un punto de habilidad mejor Y ya está Vamos a irnos al objetivo Que por cierto, lo vamos a marcar Me tengo que hacer esta atalaya Porque hay muchas misiones por aquí Hay muchas misiones que toca por ahí Ya en el capítulo anterior Pues lo hemos Había muchas Ahora basta para que lo haga ¡Arre! Ahora basta para que lo haga Para que no toque más misiones aquí ¿Qué suele pasar? ¡Más deprisa! Cuida lluvia, ¿no? De repente ahí ¡Vamos! ¡Ya! Me acuerdo yo perfectamente Creo Que esta parte de aquí Que ustedes estáis viendo Es una parte guapísima 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 Con el DLC De ya el destripador Que lo subiré Junto a todos los DLC De este juego Pero está chulísimo Ese DLC para mí El de ya el destripador El mejor DLC Para mí, ¿eh? Que ha tenido hasta así Muy divertido Muy divertido Pero muy, muy, muy divertido Tampoco es nada De el otro mundo Pero, ¡buf! Es brutal Sincronizamos para tener El viaje rápido Estaba muy, muy chulo Muy chulo el DLC Ya después tendré que jugar A los A los DLC Del Bahala Vale, que me quedé Con el de los Druidas Pero Es que el Bahala Para mí Es un buen juego Pero es que Como Assassin Esencia Es que Como esencia de Assassin Es ridículo el Bahala Pero lo más ridículo Que he visto yo ¡Vámonos! Señor Fry Espero que su encuentro Con Owen Haya sido productivo Oh, sí Hemos tenido una charla Muy placentera He averiguado Que detrás del jarabe Relajante de Starry Que está John Eliotson El doctor Eliotson Hacía tiempo Que no sabía nada de él Era un cardiólogo Brillante Hasta que se obsesionó Con la frenología Y la hipnosis Y eso Acabó con su carrera Bueno ¿Cómo procedemos? Con todo el respeto Señor Darwin Creo que debería Seguir solo a partir de aquí Después de todo Lo último que queremos Es llamar la atención Suena Muy Sensato Buena suerte Ah Señor Fry Si vuelve a disponer De tiempo libre No dude En contar conmigo Vámonos Y ahora con Jacob Vamos a ver si es verdad eso Nivel 3 Entonces se ha bugueado esto Enormemente Se ha bugueado esto Enormemente Pero enormemente Está bugueado Yo era nivel 4 Es que me acuerdo perfectamente Y el arma Tenía este No sé Algo raro ha pasado Algo raro ha pasado No bueno Pues nada Necesita la habilidad De cerrajero 2 A ver No inventario Pero no Habilidades Cerrajero 2 Bah Dos puntos de habilidad Habrá que subir Punto de entrada Aquí Mira un cofrecito No Forzar Vale Materiales Materiales Vaya 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 Cazoplón Le quité la llave Y le dije Que estaba despedida Serás cretino Nos vas a meter En un lío Vamos a ir En un silencio No te des la vuelta Amigo ¿Dónde podría estar El doctor? Me recuerda estar Al Al De orden 1886 Que por cierto Te has subido al canal La campaña entera Está muy chulo Este juego A mí me gustó bastante Un poco corto Pero bueno Bueno Como han podido Observar Si aplicamos Mucha presión Podemos obtener Resultados Inesperados Por desgracia Creo que he echado A perder El órgano Traed un cadáver Ahora mismo Doctor Eliotson Me importa un rábano Tu código ético Y me importan Mucho menos Tus pacientes Ahora entrega Las llaves ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sorda? Despedida Ahora Ahora largo La mano de sangre Ahí ¿Sabes? Oportunidad Enfermera Oportunidad De infiltración O joven Doctor Oportunidad De muerte Única Aquí podemos elegir Cómo acabar Con el Me voy a callar ¿No? Con el Impresentable Este ¿Qué pasa ahí afuera? Pa' abajo Hola Señorita ¿Qué pasa? ¿No puedo hablar contigo? Pues nada Ahora habrás que robarle ¿No? No Este era el tío Que tenía la llave ¿Verdad? Pues no 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 mato nada Tío Saquear Vale Bueno No hay nada Vente para acá Fuera Interactual Necesita la llave Maestra Para abrir La puerta Detene la sesión Sí Pero que no puedo Dale Lanzar el cuchillo Ahí Saqueamos Saqueamos A ver Vamos a ver Es que no vea Al carajo Disparo Es que Venga Si veo que llevo ya Cinco minutos Y tal Y no encuentro nada Pues adelanto vídeo ¿Vale? Adelanto vídeo Porque tampoco En plan de aburrir O porque si me estoy aburriendo yo Hasta luego ¿Ahora qué? ¿Asesino? Por fin Acaba Y solo puedo pensar En el comienzo Un mañana Mejor Forjado Con la sangre De los visionarios Yo solo veo La sangre De un lunático ¿De verdad Crees que la muerte De un viejo Detendrá al gran arquitecto? Crow Forest Tarrick Tiene un magnífico Plan Para la humanidad Los planes Pueden torcerse Eres un niño Un niño Que cree Que puede resolver Todos los males Del mundo A golpe de espada ¿Te has parado A pensar En las consecuencias De tus acciones Jacob Brian ¿Acaso No te enseñó Nada Tu padre? No te asi No te asista ¿What should Iis No te asista Puede tendrán tenemos que huir ahora que en asesinos sabe lo que hago con este cuerpo vaya a morir hay no de aquí vamos a escapar donde se escapa por aquí que esas clases de experimento fueron reales que no crea que porque sea un videojuego es mentira había lunático que experimentaba con enfermo y demás para pruebas y cosas como si de rata se tratase jaco por aquí por favor ah son aliados vale perfecto desde la sección a escapar del manicomio no vámonos muy bien comisión cumplida vale a puntuar perfecto muy bien vale secuencia terminada elio son ha muerto y el jarabe relajante ya no se produce intolerable fray quiere poner en peligro a londres dejarla a merced del pueblo a lo mejor en realidad no busca nada en concreto y se conforma con jugar con nuestras vidas el manicomio está cerrado y la atención médica en la ciudad es un completo descontrol no es capaz de entender las consecuencias de sus acciones sin duda es un anarquista caballeros este té ha llegado desde la india en barco luego ha pasado del puerto a la fábrica donde ha sido empaquetado y transportado en carruaje hasta mi puerta finalmente me lo han subido de la despensa hasta aquí todos esos pasos los han llevado a cabo mis trabajadores que están en deuda conmigo crofford starrick por sus trabajos su tiempo y la vida que llevan seguirán trabajando en mis fábricas ellos y sus hijos y venís a mí con historias de ese tal jacob fray ese mocoso y significante que se hace llamar asesino estáis faltando al respeto a la ciudad que trabaja día y noche para que podamos beber esto este milagro este té mis investigaciones están llegando a su fin pronto londres dejará de sufrir las ocurrencias de ese impertinente ¿y qué hay de esa hermana suya? la señorita fray la señorita fray dejará de estorbar muy pronto excelente siento interrumpir iniciado te interesará saber cómo escaparon son y rebeca de otsoberg berg controla una unidad llamada equipo sigma violet da costa es su asistente llevan tiempo capturando y matando asesinos menos mal que estás bien pues claro se necesita algo más que un super soldado templario para acabar con sean hastings el intrépido hablaba con rebeca en fin que berge esté aquí lo confirma el fragmento del edén está en londres según los datos del iniciado se trata del sudario los templarios parecen quererlo con urgencia de repente deben de saber algo que nosotros desconocemos el problema es que no podemos enfrentarnos solos al equipo sigma de eso me encargo yo mientras tanto no llaméis la atención que el iniciado siga sincronizando datos no podemos enfrentarnos solos al equipo de este ejercicio así que muchas veces no son los que pueden enfrentarse pues eso va a entender no podemos detener la atención pues pasamos directamente lo que se me dice aquí de secuencia 8 para elegir pero bueno vamos a hacer en orden vale ya hemos matado a tres de los peces gordos y nos queda la mujer arriba 1 2 3 y 4 5 en total no podamos jugar a la secuencia 5 los riesgos del negocio no tenía suficiente con la compañía ferroviaria ahora está rica ha comprado una empresa de omnibus supongo que quiere vigilar a sus trabajadores para mantenerlos controlados perla atahuey es la rival de starry verdad quizá es momento de entrar en acción qué opinas y vi cuál es tu plan he estudiado lo que recuperamos en la habitación secreta de la mansión de kenway debo ir a un monumento 2 objetivos 3 y dónde estamos nosotros hay 4 1 2 3 y 4 pero estamos en el metro es un placer verle te quiere bajar hostia te quiere bajar gracias videojuego muchísimas gracias no lo sabía que fuese tan impresionante y todavía me sigue diciendo que había 10 y tantos niveles yo creo que esto está súper mega ultra bugueado súper mega ultra bugueado está esto vamos a llevar la ganzúa mejor y ahora me pongo que soy nivel 4 y yo creo que en el anterior vídeo subí a nivel 4 creo yo ya que estoy loco ya en el inventario en las armas este objeto debe crearse vamos a mirar esto ya despedimos el vídeo vale debe crearse debe crearse este objeto hace un punto más de daño así que nos interesa de momento nos interesa desde el punto de creación a ver creación un segundito gente si más que nada para que ustedes los veáis o para hacer tiempo para los 40 minutos vale porque no quiero tener mucho el vídeo si eso ya queréis o cortar el vídeo si no queréis bueno poder mejorarme las cosas pero lo malo es que no tengo nada claro estoy si estoy yendo a plan a misiones primaria y es que no tengo nada de materiales no tengo nada absolutamente por lo cual no me puedo ni crear nada no ni soñarlo vaya y mejora que se puede mejorar bus lo veis necesito materiales tío bueno pues vamos a intentarnos pasando el juego así vale sin materiales y cosas lo malo que tendré que hacerlo bueno en plan asas y no en plan sigilo pero bueno espero que haya gustado el videito vale gente y ya para la siguiente misión vamos a hacer esta después haremos esta de arriba y las dos que están abajo vale pues mira al final me ha ido muy bien en en sincronizarme con las atalayas vale porque ya están cerquita pues bueno gente próximo vídeo a esta misión así que bueno hasta luego hasta luego la edición así que bueno una la edición así que bueno se encuentran y